Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es Chacolayn, vamos a continuar con el episodio anterior Ahí lo rescatan chicos Bueno, no lo rescatan, mejor dicho, lo rescatan a ella Quiero que me hubiera quedado alrededor de la pequeña locura Entonces estos episodios sí los voy a hacer de 15 minutos nada más porque Son parte de una secuela al parecer Y no va a parar hasta que no termine Es la verdad ¿Estoy... muerto? Espera... Parece que estás despertando. Sensei, ¿por qué? Este Kunai es un marco para mi técnica de transporte. ¿Qué es los enemigos? Me cuidé de ellos. ¿Qué es Rín? ¿Dónde está Rín? ¿Qué es Rín? Me siento que no me hiciste en tiempo. Rín me dijo que... ¿Qué es Rín? 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 ¿Wow! Hay Rín? ¿Qué es Rín? Hay Rín! de tiempo, incluso tales de heroísmo pueden afrontar en una realidad caliente, desesperada. La lucha, la dolor, la desgracia. Se va a seguir y seguir. Ya está el vivo. Y bueno, nuevamente vamos a ver otra parte de este episodio que son, la verdad, larguísimos. Aquí bloqueé todo. Aquí desbloqueé solamente una cosa. Y aquí solamente dos. Entonces... Me dice, bueno, que se ha desbloqueado. Son tres partes, o sea que voy a filmar solamente una... O sea, voy a filmar un tramo de ella a los 15 minutos y en el siguiente episodio lo mismo y cosas así. Porque son bastante largos. El niño de Uchiha. Tus ojos... No puede ser. Estás de la clan de Uchiha también? Bueno... Si puedes sentir dolor, significa que aún estás vivo. Así que me salvaste? Gracias. Gracias. Tú puedes agradecer a mí más tarde. Tú ves... Yo intento hacer que te pague me de vuelta en full. Ok. ¿Qué necesito hacer? Necesito volver a la ciudad de Hiddon Leaf. Estamos en medio de una guerra. Ahora que acabo de despertar, voy a ser mucho mejor en proteger a mis enemigos. Proteger a mis enemigos. ¿Qué? Tú no podrás ir a trabajar como un ninja con ese cuerpo. Wake up. Nada en este mundo va de manera que debería. ¿Puedes cerrar ya? No quiero estar aquí para siempre. Enough. No podemos salir de aquí. No con estos cuerpos. ¿Quién eres tú? Soy... El espíritu de la Uchiha. Madara Uchiha. Madara? Pero Madara ya murió. Hace años. Y supongo que soy un relic de lo pasado. Es cierto. Si yo no recibía un plástico de chacera de esa estatua de ahí. Yo estaría muerto en un momento. Yo estoy matando. La muerte. ¿Por qué capturabas un chacero como yo? No. 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 Solo. Ah. Podríamos mantener la mente segura. Solo otra razón por la que necesito salir de aquí. Solo espera, ustedes dos. ¡Estoy aún vivo! Hay que pelear, una cosa así. Es bastante divertido. Incluso a veces droga. Hey, quédate a rir, Gudu-Gudu. Perdón. Ha sido un tiempo desde que me llegué aquí. La primera vez que te vi, estaba miedo a la muerte. Estas puppetas que fueron creados por la estatua, ¿no? Para nosotros, te pareces como la verdadera puppeta. Sí, eres humano. Pero la mitad de tu cuerpo es artificial, como nosotros. ¿Estás preocupado por Madara? Se va a seguir y seguir sobre romper el ciclo de causa y efecto, o lo que sea. Y va a dormir para siempre. Oh, ¿sabes no entendiste lo que Madara estaba hablando? Básicamente, su idea es sacar todo lo malo en el mundo y salir a un mundo del sueño donde todo es bueno. Desde que es un mundo del sueño, puedes hacer lo que quieras. Puedes incluso traer a los muertos de vuelta a la vida. ¿Qué? Bueno, eso suena ridículo. Quizás a ti. ¡Suscríbete! Estás demasiado estúpido que yo. ¡Bingo! Realmente es... Es largo. Ay, tiene un brazo así. Entonces, bueno, supongo que acaba de venir una pelea. Ya, sí. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Pืegos, ¡y nos pones! ¡Ile a ti, dos! Kakashi fue más fuertes que tú. ¿Cuál es tu punto? No sabemos nada sobre Kakashi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no entendí nada? Aún no entiendo Aquí viene una parte que no entiendo No logré pegarle Pero igual voy a grabar los 15 minutos Y ahora viene esta parte Nuevamente Ya sabes que es Held al medio Entonces nuevamente me están pegando Entonces me voy a ir contra el verdecito La verdad es que la he tenido ahí todo el rato y no la he pegado Ahí está Descontrola la cámara Ese es el verde Entonces voy a irme contra él Se me escapa Espero hacerlo antes de los 15 minutos Chicos ya me voy a ir despidiendo Y ya saben suscríbanse al canal acá arriba Déjenme like sobre el video Comentenlo por favor Y saben que bajo mi barra hay un link que dice Únete al equipo Le hacen click y les va a dar directamente lo que tienes Desde ahí pueden comunicarse con ellos Esperar su respuesta Y en base a eso ver si realmente los aceptan Si fuera el caso chicos ya saben lean un contrato No lo firmen de inmediato Sé que podrían estar como que emocionados Si le dicen sí Pero Consejo Es lean realmente lo que van a firmar Y no lo firmen de inmediato Así que eso chicos voy a terminar esto Así que eso chicos voy a ver en un próximo episodio